Buenas, hemos terminado los entrenamientos aquí en La Bañeza, el circuito ha estado no en muy buenas condiciones ya que no hay mucho agua para regar y había bastante polvo y algunas piedras y demás, pero bueno, se ha podido rodar a gusto, de hecho primero en los libres y también en los cronometrados, los tiempos están bastante apretados y bueno, mañana corremos las dos categorías juntas, serán dos superfinales, a priori me beneficia un poco, así que habrá que aprovechar y hacer unas buenas cargas para intentar llevar los años.